Hola amigos y amigas de futbolperuano.com. La selección peruana aspira a llegar en la mejor de las condiciones al repechaje mundialista, por lo que hay expectativas de poder contar con todas sus figuras, entre ellos André Carrillo y Paolo Guerrero, alejados de la bicolor por temas de lesión. La culebra contrajo un esguince en la rodilla izquierda en el pasado encuentro ante Uruguay en Montevideo, en tanto que el depredador sigue aún en etapa de recuperación de su lesión a la rodilla, aunque sin tener club todavía. Ricardo Gareca sigue atento a sus dos dirigidos y no pierde las esperanzas de contar con ellos en el repechaje mundialista. Creemos que André Carrillo va a llegar, está en el tiempo límite, no vamos a apurar a nadie para que corra riesgo en su salud, me tienen que dar la garantía de que se encuentra al 100% de sus posibilidades, señaló el entrenador de la selección peruana. A Paolo Guerrero lo tenemos considerado, pero tendríamos que montar un plan parecido a lo que hicimos con Yotum, aunque no sabemos si dan los tiempos, agregó el Tigre en relación al atacante nacional. Lo que también aclaró Ricardo Gareca es que ambos jugadores deben contar con ritmo futbolístico para que sean tomados en cuenta en el repechaje mundialista. Si vemos que ellos no están jugando cerca a la fecha del repechaje, las posibilidades se reducen y mucho. Resaltó, por otro lado, el entrenador argentino no quiso alarmarse por la reciente lesión de Carlos Zambrano con Boca Juniors. En este momento estamos viendo la posibilidad de un diagnóstico de manera definitiva, pero no creemos que tenga mayor gravedad, al menos es lo que sea hasta el momento. Apuntó.